Vamos a tomar contacto ahora con otros de nuestros equipos en terreno, nuestro colega Javier Ramírez nos está llamando. Entiendo que hubo un punto de prensa por el tema de cuadrillas sanitarias y educacionales. Queremos saber qué pasa con el sistema educacional en Concepción. Usted bien sabe, los municipios ya no tienen a su cargo los establecimientos educacionales públicos. Ahora es el Servicio Local de Educación y parece que las clases van a volver masivamente aquí a Conce. Javier Ramírez estuvo reportando ese tema. Javier, por favor, adelante con tu informe. Hola, ¿qué tal, Hugo? Sí, me encuentro en el Liceo Experimental de Concepción, donde durante esta jornada Ceremi de Salud y Educación se han reunido para seguir presentando lo que es el proyecto de cuadrillas sanitarias, que tiene por finalidad evitar obviamente el tema del contagio de coronavirus en las aulas, no solamente de Concepción, sino también aquí en la región. Contar que son cerca de 200 los colegios que ya están siendo parte de esta iniciativa, que ya hemos visto anteriormente en locales comerciales, por ejemplo, estas cuadrillas sanitarias, y que ahora ya se está tomando con mayor fuerza aquí los centros educacionales. Para profundizar más sobre este tema, me encuentro también con el Ceremi de Salud, que nos va a comentar precisamente cómo se está implementando esta situación y este nuevo programa que va a llevar a cabo, como ya te comentaba, evitar lo que es el tema de los contagios de coronavirus. Ceremi, ¿cómo está? Bueno, agradecer el contacto de TVU, como siempre. Lo que nosotros hemos instaurado en todos los colegios, y queremos llegar al máximo en los colegios, es instaurar estas cuadrillas sanitarias escolares, que son de carácter preventivo. Nosotros tenemos cuadrillas sanitarias a nivel regional, tenemos cuadrillas sanitarias laborales, y ahora tenemos estas cuadrillas sanitarias escolares. El Ceremi de Educación nos contaba que ya en una semana 162 colegios más iniciaron sus clases. Por lo tanto, nosotros queremos que todos los colegios que tengan clases presenciales, o antes que tengan las clases presenciales, se preparen con estas cuadrillas sanitarias escolares que cuentan con apoderados, con alumnos. Aquí estaba Dante, que nos estaba ayudando. Estaban también los directivos, prevencionistas, está la directora involucrada, y obviamente ellos son encargados de prevenir cualquier caso de coronavirus, o si se detecta algún caso, la idea es que los protocolos empiecen a funcionar, ya sea en una sala de clases, en el colegio, y la idea es que se puedan evitar contagios o evitar la propagación de la enfermedad. Eso es lo que tiene por objetivo. En este momento, actualmente no tenemos un brote activo de algún establecimiento educacional, y eso también es porque se ha hecho un trabajo muy fuerte, que al inicio teníamos 200 cuadrillas sanitarias, al día de hoy ya llevamos 406 cuadrillas sanitarias escolares, y eso es una situación que obviamente nos pone contentos, en el sentido de que involucramos a todos los actores de la educación dentro de un establecimiento a prevenir el coronavirus. Así que aquí con el Ceremia de Educación, con nuestro jefe de promoción de salud, con la directora del colegio, hemos estado revisando algunos protocolos y constantemente se están actualizando, porque esta información del coronavirus, ustedes saben que se está actualizando. Más adelante lo más probable es que haya vacunación a menores de 16 años, así están los estudios de las vacunas. Si llega a suceder, porque eso todavía no está aprobado en el ICP, pero si se llega a aprobar, también tenemos que motivar la vacunación, por ejemplo, en las personas que están en edad escolar, y todo ese tipo de situaciones las vamos actualizando con el equipo de los profesionales de la Ceremia de Salud. Ceremia y consultarle por el mismo tema en este caso. La directora del colegio, con quien ya conversamos hace un momento, nos explicó que hace una semana llevaban solamente en clases. Hemos visto que durante lo que lleva esta semana y la anterior, un aumento de casos en Concepción. ¿Cómo se enfrentaría en este caso algún contagio en los colegios debido al aumento? Porque digamos que la consigna siempre es que los contagios son familiares, ¿no? Entonces, que lleguen acá los alumnos en este caso con contagios, ¿cómo se tomaría una medida? ¿Se cerraría por completo el colegio? ¿Se aislaría el curso? Sí, cada situación es distinta. Se hace una investigación epidemiológica. Por ejemplo, la idea es que, primero, si hay un caso, la gran mayoría de las personas, como te decía, se contagian en la casa, de brotes interfamiliares o brotes laborales. Hemos tenido casos de profesores que se han contagiado, que se han detectado, pero se han contagiado fuera del colegio. Y si esas personas llegan, se detectan, obviamente la idea es que si tienen alguna sintomatología en el colegio o fueron contactos estrechos de algunos de los alumnos, la idea es que se haga la investigación y se pueda determinar por curso. Si hay un caso por curso, por ejemplo, ahí se puede enviar a cuarentena el curso completo. O si hay una situación en un colegio, puede ser el colegio también. Pero en ese caso, lo primero es que si se mantiene la medida de prevención, el riesgo de que se contagie otra persona, si llega un caso de la casa, por ejemplo, sintomático, o con coronavirus algún alumno que llega de la casa o de algún otro lugar, puede pasar porque se puede contagiar afuera, porque los protocolos al interior son muy estrictos. Ustedes lo vieron. Todos con mascarilla, con alta distancia física, para comer ahí tienen toda la distancia física, tienen una mica que los separan para evitar el contacto directo, ¿cierto?, entre alumnos. Y, obviamente, todo el alcohol gel, las medidas de prevención. Todo eso ayuda mucho para evitar contagios al interior del colegio. Pero si hay un caso positivo que llegue de afuera o se produce un brote adentro del colegio, las cuadrillas sanitarias también saben qué hacer ante un brote. Comunicarle a la Sérima de Salud, que se haga la investigación epidemiológica, aislar el curso, dejarlo en cuarentena preventiva si es necesario, o el colegio, si la situación es más preocupante. Así que ese tipo de cosas que no queremos que pasen, la idea es que se evitan con el trabajo que hacen las cuadrillas sanitarias. La Sérima y Consultar también, estas cuadrillas son conformadas solamente por estudiantes, apoderados, o también hay personal de la Sérima y que está en el colegio, a lo mejor no constantemente, pero sí visitando y revisando estos protocolos, ¿no? Sí, el personal de la Sérima y Salud los capacita, y obviamente constantemente están en vínculo para poder actualizar la información. Pero lo componen alumnos, apoderados, profesores, administrativos, y la directora del colegio también está involucrada en el proceso. Así que todos los estamentos que trabajan en la escuela o en el colegio, obviamente ayudan a esta prevención a través de estas cuadrillas sanitarias escolares. Así que es un trabajo bien bueno que ha hecho el Departamento de Promoción de Salud de la Sérima y de Salud, y ya llevan 406 cuadrillas sanitarias escolares que, obviamente, todos los colegios, ya sea particulares, subvencionados, de Servicio Local de Educación, municipal, pueden acceder a la formación que está dando nuestro Departamento de Promoción de Salud y generar otras instancias más de prevención. Muchas gracias, la agradezco el momento. Claro, ya lo mencionaba en el Sérima, ¿cierto? Que son más de 400 cuadrillas que ya se están instaurando, aquí al menos en la región del Bío Bío, y que se están llevando no solamente en colegios municipales o subvencionados, en este caso, sino que también en colegios particulares. Esto es una medida que, y por finalidad ya lo comentábamos, prevenir el contagio de coronavirus en este tipo de establecimientos, Hugo. Muy bien, Javier, muchas gracias por este informe. Las cuadrillas sanitarias que se repiten también en los establecimientos, en los grandes centros comerciales. También hubo cuadrillas sanitarias, recuerden, en el Mall del Trébol, creo que en el Mall del Centro también, donde va la autoridad sanitaria y enseña a los trabajadores a cómo operar cuando hay muchas personas y evitar aglomeraciones y evitar todo ese tipo de cosas. Nos vamos a la pausa, son las 12.32, estamos en vivo, nos queda el último bloque, ya volvemos con Temo Noticias.